Muy buenas tardes Jalisco, buenas tardes Zapopan, como estamos de ánimo, estamos listos para ganar, vamos con todo de aquí al primero de julio. Estamos a 12 días de que termine esta elección, estamos a 12 días de enfrentarnos en la boleta, estamos a 12 días de que se concrete nuestro triunfo y que aquí en Jalisco ganemos 6 de 6. ¿Por cuántas vamos en Jalisco? 6 de 6. ¿Por cuántas vamos? No digo bien, ¿por cuántas vamos? 6 de 6. ¿Cómo queremos decirle a Miguel Castro? ¡Que se oiga fuerte! ¡Que se oiga el entusiasmo y la certidumbre de la victoria! hay algunos candidatos que su mejor día de campaña fue antes de empezar hay algunos candidatos que su mejor día de campaña fue a media campaña y hay algunos candidatos que su mejor día de campaña va a ser el primero de julio estos 12 días vamos a afinar motores para que nuestro mejor día sea la jornada electoral para que el primero de julio ganemos esta elección y la vamos a ganar porque contamos con ustedes con liderazgos seccionales y distritales con liderazgos que están dispuestos con nosotros a tocar puertas a recorrer la calle, a hacer campaña, a convencerse y a convencer ocupamos que la voz de Jalisco se escuche fuerte en el Senado que en el Senado retomen las banderas de movilidad que en el Senado retomen las banderas de todo lo que es importante para Jalisco ocupamos en el Senado a Bel, a Hugo Contreras y a Rocío Corona nadie conoce mejor el Estado que Hugo Contreras si uno ocupa saber en donde comer, en donde desayunar donde están los mejores tacos de birria donde se ocupan los mejores apoyos hay que hablar con Hugo Contreras y hay que llevarlo al Senado pero no hay que mandarlo solo hay que pedirle a Rocío que lo acompañe a Rocío que ha caminado y ganado elecciones en Jalisco a Rocío que está dejando el alma en esta campaña vamos a apoyar a Rocío Corona para que Hugo y Rocío lleven la voz de Jalisco al Senado la primera puerta la primera puerta que vamos a tocar aquí en Jalisco es la de nuestros presidentes municipales ahí se van a resolver nuestros retos con ellos vamos a hacer equipo y a ellos nos ocupamos haciendo buen gobierno en Jalisco empezando por haber salgado en Zapopan la verdad como que no se oye el entusiasmo de Zapopan y ocupamos ocupamos apoyar con entusiasmo Alfredo Barba en Tlaquepaque que se sepa que ahí jugamos de local que desde Tlaquepaque vamos a gobernar el municipio y de ahí están las raíces que nos van a llevar a gobernar el estado y ocupamos ocupamos caminar fuerte para que Almaguer sea el presidente municipal de Guadalajara para que ganemos con Edgar Bañales vamos por 6 de 6 vamos por las presidencias municipales vamos por las diputaciones federales aquí están nuestros candidatos aquí nuestras candidatas y quieren sentir el entusiasmo de Jalisco por hacer campaña con ellos y sin duda sin duda Miguel Castro va a ocupar de un congreso local que lo apoye vamos a ganar las diputaciones locales aquí están nuestras candidatas y aquí están nuestros candidatos y yo les pregunto para ganar estos 6 de 6 contamos con ustedes contamos con todos ustedes contamos con todos ustedes con la sociedad incluyente con cada uno de los municipios porque si contamos con ustedes vamos a ganar Jalisco y vamos a ganar la presidencia y la vamos a ganar porque estamos haciendo campaña pero la estamos haciendo con causas con causas que son importantes para Jalisco porque en esta elección el partido que representa los valores que la sociedad nos está pidiendo están aquí representados los valores los valores de la familia los valores de la educación los valores de la vida y los valores de la libertad hoy camina con nosotros haciendo campaña en Jalisco vamos a trabajar para empujar la agenda de las mujeres vamos por créditos a la palabra vamos por estancias y guarderías de tiempo completo vamos por más familias en Prospera vamos a asegurarnos que en Jalisco terminemos la preparatoria y tengamos espacios de educación superior vamos por ese Jalisco que refleje que refleje sus valores en el campo y en la agricultura vamos por un Jalisco en donde el presupuesto sea multianual en donde en el campo los apoyos lleguen a tiempo y los funcionarios vayan a las parcelas y a los potreros para darles mejores resultados vamos por un Jalisco de recursos naturales y turismo vamos por un Jalisco de industria y de empleo vamos por un Jalisco de educación y de salud y porque eso representamos en la boleta vamos a ganar nos quedan 12 días para que los ciudadanos elijan entre un México que conquista su futuro o un México que se refugia en el pasado y frente a esa elección aquí decimos vamos con confianza hacia el México del futuro vamos a empujar todos los días hablando con nuestros vecinos con nuestros amigos con nuestros familiares para que el voto sea razonado tengamos fe y pensemos en el futuro vamos en esta elección en estos 12 días por un voto consciente por un voto útil para darle a México y a Jalisco su mejor futuro yo me siento orgulloso de estar aquí en Jalisco haciendo equipo con todas estas candidatas y esos candidatos por años caminé con Miguel Castro por años me tocó verlo en familia me tocó verlo con sus valores me tocó verlo emocionado por un Jalisco que superaba sus carencias que generaba empleo que crecía que consolidaba un legado y hoy veo a un Miguel Castro que les dice a ustedes que ustedes mandan y yo les pregunto ¿quién manda en Jalisco? ustedes mandan ¿quién manda en Jalisco? y ¿quién dice hoy en este evento yo mero para ganar esta elección? ¿quién dice yo mero? no se oye fuerte ¿quién dice yo mero? ¿dónde están los chepes? ¿quién dice yo mero? que se oiga en Zapopan yo mero en Tlaquepaca en Guadalajara en Tonalá en Tala en El Salto en Tlajo que se oiga fuerte haciendo equipo con la hermosa provincia que se oiga fuerte en Tamazula que se oiga fuerte con todos los candidatos esta elección la vamos a ganar porque hicimos la tarea porque hicimos la tarea con los perfiles y con las propuestas y porque estamos haciendo equipo con los mejores liderazgos que aquí están presentes presentes con Tonalá y acá me dicen que vamos a ganar porque las mujeres de Jalisco están con nosotros esta campaña ya aprendió esta campaña va para arriba y en esta campaña vamos a ganar que viva que viva Zapopan que viva Zapopan que viva Jalisco que viva Jalisco México que todos se den cuenta que vamos a ganar que viva México que viva México y que nos oigan los que están aquí adentro y saludamos a los que se quedaron afuera el entusiasmo de adentro y el entusiasmo de afuera nos va a llevar a ganar esta elección que le quede claro a todos les vamos a ganar el entusiasmo